El incendio reduce completamente a cenizas el cuarto de una vivienda ubicada en el barrio Loma Linda de la ciudad de Ubicalpa, departamento de Chontales. Vecinos salieron con bales y panas con agua para intentar sufocar las llamas y evitar más pérdidas. Se quemó un colchón, ropero plásticos y otros enseres. Aparentemente las llamas iniciaron al caer una candela encendida. En cuanto llegamos al lugar pues hicimos el proceso que nosotros hacemos como siempre y pues los ciudadanos que se encontraban a la orilla, vecinos del señor, pues acudieron inmediatamente con baldes de aguas, mangueras y pues ya habían sofocado el incendio a la hora del momento que llegamos. Habían ubicado una candela en la parte de una mesita pequeña y pues esto hizo contacto con parte de ropa que tenían almacenada a la orilla y pues se originó el incendio. Pues solo fue una habitación la que se combustió totalmente con todo lo que tenía, pero no pasó a las demás habitaciones ni al resto de la vivienda. En Chontales, María Auxiliadora Aragón Bermúdez, Crónica TN8.